Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es del Orgullo del Dragón de Iria G. Parente y Selene M. Pascual y vamos con el vídeo Bueno, este es un libro de Editoria Nocturna, Tapa Blanda, aquí aparecen las autoras, además viene con diversas ilustraciones, viene con el calendario de ambos países Aquí lo podéis ver, es una cosa que me encanta y bueno, tiene 558 páginas y bueno, nos habla de dos tierras, dos mundos, por así decirlo, dos países Vidya y Gineika Vidya es un mundo dominado por los hombres, donde las mujeres están dominadas y Gineika es un mundo donde dominan las mujeres y los hombres están subyugados son totalmente contrarios y aquí encontraremos a nuestros protagonistas En Vidya nos encontraremos a Bia que es una persona que tiene un gran secreto nos lo voy a decir ya que lo cuenta como hacia la mitad del libro con lo cual tiene un gran secreto que tiene que ocultar y luego en Gineika tendremos a nuestro protagonista, nuestro chico al que le encanta escribir poesía y es bastante bueno pero como es un mundo dominado por las mujeres tiene que ocultarlo ya que no se puede dedicar a eso, los hombres no son monos solo sirven para ser adoptados por mujeres y para cuidar a los hijos no sirven para nada más es un libro que a mí me ha encantado ya que contrapone dos puntos distintos dos puntos totalmente opuestos creo que es una crítica a que los extremos nunca son buenos ni que dominen los hombres ni que dominen las mujeres sino que haya igualdad entre las dos partes que todos sirvamos para todo la verdad es que el mundo así está bastante bien construido sí que hay que contar que son casos extremistas yo por lo menos en el país en el que vivo no me siento dominada por los hombres pero bueno, creo que lo han hecho los extremos para comparar y que ninguno son bueno, es el inicio de una biología el segundo aún no tiene fecha pero estoy deseando leerlo y bueno, hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí